La vieja revolución de 161 Es una exposición colectiva, transgeneracional y de medios, estrategias, lenguajes y acercamientos a las diferentes manifestaciones culturales que da cuenta del espacio potencial de cambio que el arte tiene en la actualidad. Al aludir al concepto de vieja revolución se apela la capacidad por siglos que el arte ha tenido de propiciar nuevos estados de ánimo, maneras distintas de ver, pensar, sentir y ser en el mundo. Las esculturas, pinturas, dibujos, gráficas, cerámicas, objetos y fotografías que se conjugan en este proyecto muestran generaciones, identidades y aproximaciones distintas, pero unidas por la idea de que el arte propicia. Antes que nada, nuevas y diferentes situaciones de vida. Algo muy necesario frente a los retos de cada generación. Yo luché en la vieja revolución, en el lado del fantasma y el rey. Desde luego yo era muy joven y pensaba que estábamos ganando. No puedo pretender que aún tengo ganas de cantar, mientras se llevan lejos los cuerpos. Ahora déjame decir que yo mismo di la orden de dormir, buscar y destruir. 1.61 Casa de Arte es el proyecto de vinculación y difusión de arte en México. Surge con la finalidad de fomentar la cultura y vincular distintos protagonistas del ámbito en el país. Estamos trabajando para ser un catalizador de cambio social a través del arte. Surge con la finalidad de fomentar la cultura y vincularios de arte en México. Sabemos que el arte es el testimonio y vivencia de cada generación. Por lo tanto, debe ser la voz disruptiva para una sociedad revolucionaria, a través del pensamiento crítico y de una propuesta cultural. Asimismo, debe ser la voz activa y consciente que señale lo que se debe mejorar. El arte hace una mejor sociedad y esa es la revolución de 1.61. El arte hace una mejor sociedad. Gracias por ver el video.